Tú me dices hermano Ok, vámonos con este que dice sí Díganme Que toque el sol con las manos Que cuente las arenas Del desierto al caminar Pero no me pidas Pídeme Que el tiempo todo se detenga Que deje ya de respirar Que no gire la tierra Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo De las aguas De la mar Pídeme mi vida Pero no me pidas Que te deje yo de amar Pídeme Que mueva las montañas O que me ponga a volar Que baje a lo profundo De las aguas De la mar Pídeme mi vida Pero no me pidas Que te deje yo de amar Pídeme 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 ¡Suscríbete!